Colombiana de Televisión está presentando El Mundo al Vuelo con Héctor Mora. La fiesta de las brujas ha logrado ya un carácter universal, quizá porque las brujas y los fantasmas y los miedos son personajes y temas genéricos muy influyentes que aparecen en todas las literaturas, en todas las mitologías y en todos los tiempos. En Estados Unidos se celebra el Halloween con el mismo entusiasmo en las regiones campestres y rurales del norte que en las más avanzadas ciudades de distracción de la Florida o de California. Aprovechemos esta festividad para asistir a los escenarios de gnomos, de brujos y de fantasmas, ahora que se han convertido ya en personajes políticos, electrónicos, que tienen miradas de láser y que pueden aportar la distracción para los jóvenes, para los niños, para los viejos, en cualquier sitio donde se pueda mostrar un parque de distracción. Siempre las situaciones de terror y de angustia aportan excelentes argumentos para trabajar en drama y en teatro. Y ahora en la distracción, ese es el caso de la famosa torre del terror. Vamos con la historia. Existía en el año de 1939 un famosísimo hotel donde se alojaban artistas de cine, porque en ese tiempo no tenía tanta importancia la televisión, en las colinas de Hollywood, en California. Se llamaba la Torre de Hollywood. El día del Halloween de 1939, subían en el ascensor dos jóvenes artistas, una niña, también estrella del cine, con su niñera, y un botones que llevaba las maletas de la joven pareja. Cuando llegaron al piso 13, cayó un rayo. Y ese rayo hizo estallar en luces y en angustias y en llamas toda la torre del hotel de Hollywood. A raíz de esto se creó una leyenda. Desaparecieron esas cinco personas que estaban dentro del ascensor. Y ahora se ha realizado una réplica de la Torre del Terror, donde usted cae exactamente en dos segundos, esos 13 pisos, aproximadamente 32 metros, envuelto primero en las imágenes de todo el parque, que a través del vidrio del piso número 13 se divisan. Y luego con imágenes que están hechas en hologramas de terror, de los muertos, de quienes desaparecieron, porque según la leyenda nunca se volvió a saber de ellos. No se encontraron sus cuerpos ni sus restos. Historia o no, leyenda o no, es una más de las distracciones del terror que pueden ver a partir de este momento aquí en Disney.